Hola amigos, ¿cómo están? Les agradecemos su apoyo. Aquí hay un poco de pet del que nos han donado y llevó a Tetela del Volcán. Queremos agradecer a Trabajando Juntos y vamos a colaborar en algunas casitas con el ingeniero Mario Alberto Tapia y con Ingrid Baca. Se los agradecemos.